Hola chicos, acabo de hacer mi turn 2 de nuevo gameplay y estamos... Uy, me salió re feo, estamos en contestar el juego de armas Literalmente me acabé de despertar para grabar este video Además tenía unas ganas de jugar counter que no era ni normal Pero bueno, 59 en 3 Lo que pasa en la P90 es que dispara, tiene una cadencia muy rápida Pero el daño no es muy grande Entonces... telita Pero bueno, no pasa, nada Será mucho el que se acaba de llevar ese Ese también Doble, rica, rica Así parece que cogemos el respawn acá No, así disparar seguido no es muy buena idea Como no diga Uy A ver Ey, no, a ese le vi un muchacho y me lo quitan tras el hecho Impresionante, de verdad Tengo un problema en contra de strike por si alguien Si alguien juega contra de strike de mis inscriptores Pues tengo un problema bastante grande Y es que estoy jugando competitivo o algo así Me dice problema con el servidor de conexión Si logro captar alguna foto o algo Pues ya estaré poniendo en pantalla Pero no sé, me suele sacar y digamos en competitivo me puedo reconectar Pero un juego así de... De... ¿Cómo se llama esto? De... Juego de armas o casual o cosas así No me puedo reconectar otra vez Y la verdad es que es bastante incómodo Entonces es muy incómodo Porque cada ratico me está echando Y espero que no me echen esta partida Porque en serio Es impresionante y... Me... Me... Me puta LOL Toda la cabeza Muchas gracias Otras dos cabezas Ah, está bien Rachita de tres Para hacer una racha Yo me preguntaba Es que pasa si uno llega y se saca el... O sea, no muere nada Sería una gran serie Pero como que infinita Si uno O sea, uff, racha de seis LOL Racha de seis Y con el laca El laca como que... No sé Tiene... Uff Tiene la SG La Uff Yo... El laca tiene como mucho retroceso Y toca de... De mangueras Es decir, de a tres balas de ráfagas Porque si no Se va a tumpe Bueno, entonces lleva una mocha bien rica rica Le partí la cabeza En tres pedacitos Tres balas Listo, 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 listo Escopeta Vamos, vamos Esto ya tiene sentido Hola 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 No, 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 no No Si se revisco En serio O sea Le metí como 18 mil balas ahí Pero no No, no LOL Me hizo el truco El ambel truco ahí Hizo que se iba Pero no se iba Pero casi Hizo que eso no se puede Oiga, acá no hay bodyblock Y hasta ahora me doy cuenta Wow Uf Como que le di un mochazo Pero el medio uno No sé quién le dio mochazo a quién Pero bueno Racha de seis Alguien va acá Racha Creo que es este Que va en racha ¿Dónde está? ¿Está atrás? No, está adelante Está adelante A ver si podemos ganar esto Que hace rato Que no ganamos un A ver si no está jugando A ver si no está jugando Ah, esta es el arma El arma que me salió Es Star Trek Que prefiero que me vayara Salió en las negras Pero bueno Esto no mata Esto no mata Además encima Va más laggeado LOL A ver Bien, bien, bien Pipas Vamos en pistolas Vamos en pistolas Ya tiene un poquito más de sentido Vamos en pistola Restor, restor Arracha de cinco No hay de qué Pero bueno Esto está LOL LOL ¿Cuatro tiros? ¿Cómo me he metido tan rápido? Cuatro tiros Un NASCAR ¿Qué? Eso es casi imposible De verdad A ver A ver Uf Oh, eh, eh, eh ¿Cuánto le di al otro? 22 en uno O sea, lo alcancé a tocar Y todo Así podemos salir Para pasar rápido Listo LOL Es que Ah, la SCAR Bueno, tiene una SCAR Que le dé al juego Me puse a disparar Seis balas Seis balas Seis balas Es impresionante O sea, seis balas Racha de cinco Ese Lo alcancé a tocar Y todo Yo no sé Pero está La Glock La verdad Es que es una Completa basura Fíjese Milagro que Maté a alguien De verdad Estas armas Tres Dos Eh, eh Ya Cuchillo Ya, no Cuchillo No puedo No puedo perder No puedo perder LOL No, hombre Quedó de tercero No Que me fue muy bien Pues tampoco muy bien Pero bueno Bueno chicos De acuerdos Si les ha gustado Este episodio Otro episodio De juego De armas De contra-strike Ya les dije Que si Alguien sabe Lo del problema Que dice Aviso de problema De conexión Algo así Se ha perdido La conexión Con el host Algo así Muy raro Y me saca Me saca Muchas veces Hay veces que me saca Hasta tres veces En competitivo Pero de milagro Me puedo reconectar Entonces pues Si alguien sabe Este problema Cómo arreglar Y todo Espero pues Me ayuden Lo comenten Porque ya Desinstalé Y luego Voy a instalar el juego Pero bueno Like for to Si les ha gustado Amigos Espero me ayuden Con ese problema Y hasta la próxima Adiós